Música Régimen laboral general En el cual le ofrecerás una serie de beneficios laborales a tus trabajadores como gratificaciones, CTS, vacaciones por 30 días, seguro social, entre otros. Para escribir a tu trabajador deberás realizar los siguientes pasos. Debes firmar un contrato de trabajo con tu colaborador. Este puede tener tres copias, una para tu empresa, la segunda para tu colaborador y la tercera para el Ministerio de Trabajo, también conocido como MINTRA, la cual enviarás electrónicamente en la sección Sistemas de Contratos y Convenios dentro del portal mintra.gov.pe. Debes registrar la información laboral de tu colaborador en T-Registro entrando con tu clave sol en la SUNAT. Recuerda que todos los meses deberás presentar la plantilla de pagos a través del aplicativo PET Plame, con información como salario, retenciones de impuestos de cuarta y quinta categoría, contribuciones a salud, entre otros conceptos.